Bueno, cuando quieras, en la marcación El Señor, bienvenido Vilches ¡Vaya! Una canción romántica Recordando que tenemos Vicky Ruiz ¡Seguro! ¡Ah! Vamos a ponernos románticos Hájate la sí Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Y cada vez que yo siento tu aliento tocar A mi puerta Si al oído me dicen todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricia Caricia prohibida Capaces de mover Montes y colinas Y enciende tu cuerpo Y casi sin ganas Transporta tu alma A un mundo de cuentos La gracia que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera el tiempo Cual si fuera hoja el viento Y es ahí el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Tiempo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Mr. Rafi con los stars Cada vez que yo siento tu aliento A mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer El amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocar a mi puerta Toc, 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 toc Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Vos de cante Cántalo conmigo Vamos Cuando me hacen Fuerte por favor Campance ¿Cómo? ¿Qué dice? Y enciende tu cuerpo Y ¿Cómo dice? Transporta tu alma Caricia que me hacen Olvidar el tiempo Y Volar Y Volar Cuál Si fuera O Cuál Viento Y Es Ahí El Volcán Y Sobre tu pecho Descanso en silencio Y Tena Pink Vaya Y El coro dice así Seguro Tiempo Cada vez que te miro en los ojos me sonrojo Tiempo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiempo Tiempo Porque sé que todo termina en ajén Tiempo Tiempo Cosas juntitos Haciendo el amor Tiempo Cuando me dices esas cosas Ay besándome al oído Tiempo Te curo Yo me estremezco todito Tiempo Cuando vas en que de noche yo pierda la vergüenza Tiempo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Porque cada vez que siento toliento Lo siento acercarse a mi puerta Pero no importa porque yo te esperaré aquí Con mis que la pica Tiempo Tiempo Oye me hacen carizas prohibidas Tan fácil desenderme Tiempo Y casi sin ganas Transporta tu alma Tiempo A un punto de cuento Cálmase la calma Tiempo Y vuela, vuela, vuela Cual si fuera o cual viento Tiempo Y ensayando el cuerpo Que yo llevo por dentro Tiempo Y sobre tu pecho Ay tranquilo me duermo Si Opa Dice mi coro Tiempo Oye me hacen carizas prohibidas Tan fácil desenderme Tiempo Y casi sin ganas Ay transporta tu alma Tiempo A un punto de cuentos Y cálmase la calma Tiempo Y vuela, vuela, vuela Cual si fuera ojalviento Tiempo Y ensayando el cuerpo Que yo llevo por dentro Tiempo Y sobre tu pecho Ay tranquilo me duermo Seguro Seguro Y se llamaba Yare Vamos a recordar Salsa Sabrosa Sabrosa Peter Quince Oñare 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 Regresarán Oñare Oñare Se me fue Yare Se me fue Yare Me dijo que ya tenía Alguien mejor Que yo Que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes de irse Le dije Tú a mí Vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Michael Y tal como se lo dije Así mismito pasó Y tal como se lo dije Así mismito pasó Resulta Ayer me llamó Que todo le salió mal No molestes Que la perdonara No Que para ella Como hay gol Como yo No hay otro igual Difícil Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho manché Agua Vamos a ponernos en salsa Vamos Así que ya verte Yare Sufriendo y buscándome Fregonando por la calle Así mimito te aire Así que ya verte Yare Sufriendo y buscándome Y por culpa de esa negrona Hay fuego en el 23 Así que ya verte Yare Sufriendo y buscándome Buscándome Rogándome Pidiéndome De rodillas Así que ya verte Yare Así que ya verte Yare Sufriendo y buscándome NVA No, 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 te perdonaré Así que ya verte Yare Sufriendo y buscándome Y si decides buscarme, ya no podrás encontrarme ¡Híselo, Rudy! ¡Hala! Un poco de jazz ¡Hala! Ya regresó ya, buscándome, llorándome En que ya me cansé, y de nuevo lo juré Ya regresó ya, buscándome, llorándome En una página escondida, en un libro de mi vida Allí mismo te encontré Ya regresó ya, buscándome, llorándome Lo que ha pasado con esa negra Que a mi pie fue a volver Ya regresó ya, buscándome, llorándome Y así venga de rodillas Suplicándome perdón Eso no se va a poder Ya regresó ya, buscándome Y así venga de rodillas Y así venga de rodillas Buscándome, llorándome Y así venga de rodillas Buscándome, llorándome ¡Salsa! ¡Camina! Jare de soñar, buscándome ¡Erikson! Llorándome Jare de soñar, buscándome Llorándome Ay, no, 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 qué va, no, 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 qué va A ti no te perdonaré Jare de soñar, buscándome Llorándome Sí, te ha pasado con la jeva Que en mis pies yo la encontré Jare de soñar, buscándome Llorándome Es que somos el agua y el aceite Y este amor no puede ser Regreso, ya haré Buscándome, llorándome Ay, morena, déjame que te lo explique Yo vengo con mi tera fin que otra vez Regreso, ya haré Buscándome, llorándome Se fue, ya haré Ay, Mr. Afin, que buenas noches con toda la gente sabrosa